La provincia de Guadalajara ganó población el año pasado. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, nuestra provincia computó 260.441 habitantes, lo que supone 1.551 personas más que en el mismo periodo del año 2018. Por su parte, Castilla-La Mancha cerró el primer semestre de 2019 con 3.563 habitantes más, hasta llegar a los 2.038.440, lo que supone un leve crecimiento del 0,18%, según los datos publicados del INE. Esta subida se produce pese a un crecimiento vegetativo negativo, ya que murieron en este periodo en Castilla-La Mancha un total de 3.285 personas, más de las que nacieron. Ha sido la recepción de inmigrantes extranjeros lo que ha hecho posible que Castilla-La Mancha no baje en población. La comunidad recibió 10.227 personas, lo que supone un incremento del 30,45% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por contra, han sido un total de 4.003 personas las que abandonaron la región, lo que supone un descenso del 26,18% con respecto al mismo periodo del año anterior. Del mismo modo, el saldo migratorio interior entre autonomías arroja un resultado positivo de 656 en favor de Castilla-La Mancha. Con estos datos, Castilla-La Mancha gana población en un cómputo semestral por primera vez desde el cierre del primer semestre de 2012, cuando sumó algo más de 2.000 habitantes. Por provincias, Toledo fue la que más habitantes ganó en términos absolutos, seguida de Guadalajara y Albacete, mientras que en Cuenca y Ciudad Real volvieron a dejarse población. Con estos datos, Albacete cerró el semestre con 389.584 personas, 66 más que en el semestre anterior. Ciudad Real perdió 882 hasta los 494.224. Cuenca se dejó 450 habitantes hasta los 199.178. Y Toledo cuenta con 695.013 habitantes, 3.288 más que al finalizar 2018.